El Ministerio ruso de Defensa confirmó el inicio este martes 11 de septiembre de los ejercicios militares Vostok 2018, los más grandes en la historia moderna de Rusia. La movilización militar comenzó en el Distrito Militar Oriental, informó el ministerio a la prensa, y durarán hasta el próximo sábado 15, precisó de acuerdo a un despacho de la agencia ITARTAS. Se prevé, de acuerdo a reportes previos, que el presidente ruso Vladimir Putin haga una visita al escenario militar, aunque se desconoce la fecha en que ocurrirá. De acuerdo a la información oficial, Vostok 2018 se desarrollan nueve escenarios terrestres, así como el Mar de Japón, el de Berín y el de Okost. Participan 300.000 soldados, más de 1.000 aviones, helicópteros y drones militares, 80 buques de combate y logística, 36.000 tanques, transportes de personal y diversos tipos de vehículos militares. En el polígono de Tsugol participan elementos del Ejército de Liberación de China y del Ejército de Mongolia, además de que se informó de estos ejercicios a los agregados militares acreditados ante el gobierno ruso, incluidos los de la Alianza Atlántica. Los voceros militares rusos destacaron que una movilización como Vostok 2018 solo se dio en 1981 con los ZAPAD 81, que involucraron a 100.000 hombres. Notimex.